Hola, contestamos Cívica 6. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mextrimaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para sexo tenemos contestado ya matemáticas, español, historia, naturales y también contamos con geografía y cívica. Si quieres encontrar fácilmente todos estos videos, visita su página mextrimaria.com.mx. En la página 56 y 57 se da el inicio de un nuevo bloque, el bloque número 2. En este bloque tratarás del tema de colaboramos para solucionar conflictos. Se verán temas como relaciones, la paz, interculturalidad, dignidad, solidaridad, humanidad y discriminación. Así es que iniciemos con el primer tema, respeto e igualdad entre culturas. Relacionémonos con respeto y como iguales. Resulta que los seres humanos nos relacionamos unos con otros en distintos ámbitos, como puede ser que nos relacionemos con la familia, en la escuela, el trabajo y la vida cotidiana. Por ello es importante establecer las relaciones de respeto que van a contribuir a la preservación de los derechos y a la protección de la dignidad humana. Así es que cuidado, cuidado con el salpicón porque ahí va el barco. En parejas van a leer, van a comentar a qué se refiere cada frase siguiente que se encuentra en tu libro. Iniciamos entonces. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto fue dicho por Benito Juárez, que fue abogado y político mexicano y también fue presidente de México en el año de 1858 a 1872, que fue cuando fue presidente. Entonces, en este aspecto, yo entiendo que no debemos meternos en los asuntos de otras personas para así evitar qué conflictos y que esas personas se metan con nosotros. Esto es lo que yo entiendo de lo que dijo Benito Juárez. Siguiente. El respeto es una calle de dos vías. Quieres recibir, lo tienes que dar. Esto fue escrito por R.G. Rich, escritor estadounidense. Significa... Yo entiendo que si quieres que te traten bien, evitar problemas. Hay que evitar esos problemas y tener buenas amistades. Lo que tienes que hacer es respetar y tratar a las personas de buena manera. Un ejemplo de esto es que, si yo respeto a mi compañero, yo espero que mi compañero me respete. Yo doy para que yo reciba lo mismo. Siguiente. Todos somos iguales ante la ley. Esto fue escrito por Stanislaw Lem, escritor polaco. ¿Qué significa? Significa... Bueno, yo entiendo que no importa que sea un niño, una niña, mujer o hombre. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones de manera legal, es decir, ante la ley. Ser uno, ser único, es una gran cosa, pero respetar el derecho a ser diferente es quizá más grande. Esto fue escrito por Bono, músico irlandés. Entonces, ¿qué significa? Yo entiendo que, aunque pensemos que somos únicos y muy especiales, debemos de respetar a aquellas personas que tengan alguna discapacidad o que sean diferentes a nosotros. No importando que nosotros consideremos que son raros. Hay que respetar ante todo. Y cuando intentes hacer la buena acción del día y llega el gato y te da el susto de tu vida y tienes que salvar nuevamente a la palomita. Tenemos distintas culturas, sería otro tema. En el mundo y en México existen distintas culturas. Cuando las personas nos relacionamos unas con otras, mostramos nuestra cultura, es decir, expresamos nuestros conocimientos, ideas, creencias y también nuestras tradiciones. A un lado también aquí representamos o decimos nuestras costumbres, lengua, manera de ser, de pensar o de resolver situaciones o problemas. Todo eso en conjunto es lo que se considera como nuestra cultura o nuestra forma de percibir las cosas de acuerdo a la región o el país donde nosotros vivimos. Cuando te das cuenta que debiste quedarte viendo películas en la casita, pero se te ocurrió la genial idea de meterte en el barco y ahora no aguantas y estás vomite y vomite. Punto número 1. Lean la siguiente noticia. Niños chinos reaprenden el mundo en México. Crito por Natalia Rivera. Tijuana 3 de julio de 2015. Kevin Liyu es un niño tijuanense de 8 años. Es bueno en la escuela. Perdió la timidez desde pequeño. Calle apenas alcanza el metro y medio. Cursa el cuarto grado de primaria y no puede cruzar la calle sin ir acompañado, pero eso no es impedimento para que a su edad se haya convertido en un intérprete y traductor entre maestros mexicanos y alumnos migrantes chinos que todavía no dominan el castellano. Y corre por tu vida, platanito, porque si te alcanzas, será otra historia. Al igual que Kevin, cientos de niños de origen chino que nacieron en México más de 11.000 kilómetros deben aprender dos idiomas y quieren creer, crecer en un ambiente como el de cualquier otro. Su vida no es más fácil. Por ejemplo, cuando hablan en la escuela dicen que la barrera o las barreras más grandes son el idioma, básicamente la comunicación. Pedir permiso para ir al baño o escribir su nombre en un abecedario que no es el suyo se convierte en todo un reto. Este fue precisamente el motivo que llevó a crear un proyecto para que los niños extranjeros que emigraron al estado pudieran continuar sus estudios bajo un sistema de educación diferente. Entonces, estos son niños chinos que reaprenden el mundo en México. Y cuando, cuando estás muy feliz ahí paradito en la orilla del río y te avienta tu primo hermano al río y la que te salva es tu mami, por eso debemos ser muy agradecidos con las mamis, porque siempre, siempre nos salvan. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita mextrimaria.com.mx Estando en la página principal, selecciona el botón de lista de video, o sea, este, te aparece esta pantalla, selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, sexto. Te van a aparecer las materias disponibles como matemáticas, español, historia, naturales y también geografía y cívica. Selecciona esa materia en la cual tú necesites ayuda, por ejemplo, yo necesito ayuda de matemáticas. Me van a aparecer entonces los videos de acuerdo a la materia que yo haya seleccionado. Debo de buscar esta página que tengo preguntas, dudas y seleccionaré el video. Recuerda que estos videos son la explicación de los libros de la CEP. Y listo, pongo a hacer mis actividades a estudiar con ayuda de MEX primaria. Número 2. Comenten la noticia de qué situación informa. ¿De acuerdo a lo que leímos? Recuerdo que esta noticia habla sobre la dificultad que tienen los inmigrantes que hablan otro idioma, diferente al español, y que se está creando un proyecto para que estudien de diferente forma para facilitar su educación en el país. Esto es lo que habla la nota informativa. ¿En su escuela han vivido algo parecido? En mi escuela no. No, en mi escuela no se han presentado alumnos que lleguen con otro tipo de idioma al español. Es decir, que todos los niños que hay en mi escuela, pues todos hablan el español, el castellano. Si tu caso es de que hay niños que hablen otro idioma como inglés, francés, no sé, el italiano, el chino, tu respuesta entonces sería que sí. Número 3. Van a reflexionar, pensar, meditar mediante un ejercicio de empatía si alguno de ustedes tuviera que emigrar a China. O sea, imagínate que tienes que ir a vivirte a China con su familia y le enviarán y los van a enviar a la escuela. Responde esto imaginando que ahora supón que tú vives en China. ¿Cómo se imaginan que vivirían esa experiencia? En mi caso, yo me imagino o considero que sería algo frustrante. El no poder comunicarse ni decir ni expresar lo que sentimos sería algo difícil debido a que, pues nosotros no hablamos chino. Bueno, ¿cómo se relacionarían con los demás compañeros? Bueno, considero que una forma de poder comunicarme o relacionar con mis compañeros en un país sin otra lengua diferente sería apoyándome en la tecnología. Usaría un traductor del teléfono celular para darme a entender. ¿O qué harías? Escribe tu respuesta. ¿Qué aprenderían de la escuela china y qué conservarían de su cultura mexicana? En mi caso, yo respondo de acuerdo a mi análisis, es que me vería obligado a aprender su idioma, sus principales culturas o culturas, como serían sus festividades. Tendría que yo aprender eso de las festividades, de los días feriados, tradiciones, para poder yo relacionarme con ellos. ¿Y qué es lo que conservaría de México? Pues conservaría todo, porque a mí me encantan todas las tradiciones de México. Inciso D. ¿Cómo les gustaría que los trataran? Sus compañeros chinos. Bueno, a mí me gustaría que me trataran con mucha paciencia, respeto y que no se aprovecharan de mí por no entender su idioma. O sea, que me gustaría que me trataran bien, que me ayudaran, respeto, a entender y aprender su idioma. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser muy diferentes de acuerdo a tu análisis. Yo, cuando estoy molestando a mi compa, lo sigo molestando y, pues, me doy la divertida loca. Pero, pues, no deben de ser las cosas. Los seres humanos somos diversos y nos relacionamos en todo tipo de circunstancias. Intercambiamos elementos culturales cuando convivimos. Viajamos, festejamos, hablamos o vamos a la escuela. Ello enriquece la cultura de uno, de unos y de otros. A esto se le llama interculturalidad. Es decir, es cuando aprendemos la cultura de otros o nosotros les enseñamos nuestra cultura a los demás que no la conocen. Y entonces, da esa mezcla y se da la interculturalidad. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas a aquellos que la requieren. Te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese precioso like y que le des click en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.